No hay nadie igual, no hay nadie como tú Tan grande como tú Gigante como el cielo, amar y yo Siempre fue tu color Inspiro esta canción Para decirte quiero Y así encontré el valor Y te conté quién soy Para romper el hielo Tu piel tiene algo mágico Al tocarme me hace sentir mejor Yo te amo porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Miro hacia atrás Todo cambió por ti Cambió después de ti Hoy ya no tengo miedo Amar y ya me lo enseñaste tú Con alguien como tú Todo se siente nuevo Tu piel tiene algo mágico Al tocarme me hace sentir mejor Yo te amo porque tú eres mi sol 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 Amar y yo Siempre fue tu color Inspiro esta canción Y yo No 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 Gracias por ver el video